¿Y la Natalia? ¿Dónde está? ¿Nats? Yo. ¿Es de que en el micro sonamos? Hasta luego, maricarme. Pues bien, aquí estamos. ¿Sí? Con la clave, solo tú. Es que además se pega en bucle todo el rato. No puedes parar de canturrearla, ¿eh? Es la que va a cantarlo, la que va a interpretarlo, la que va a defenderlo. Entonces, que estés cómoda con la canción es importante. Conocer a los autores de la clave ha sido muy guay porque... Porque en todo momento se han preocupado porque yo estuviese cómoda con todo lo que estaba cantando. Y estoy muy contenta, la verdad. Y son muy majos. Ay, Dios, qué vergüenza. Es que lo estoy haciendo fatal. No, 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 no. Lo estoy haciendo perfecto. Lo estaría mal. Vamos. Estáis por dentro así. Qué horror. ¡Que no! ¡Amano, Natalia! No te creo en nada. Sí, es súper guay que confíen en ti para que le des forma a su canción. Que tenga en mente, ¿no? Que es como si tú tuvieras también ganas de bailarlo. Sí. ¿Sabes? Va a haber súper baile. ¿La va a salir muy parda? Solo tú. Muchísimo. Bien, me encanta. Temazo y súper puesta en escena que nos vamos a montar. Pues Vicky, como es una maestra, me ha montado una coreo súper guay. Es un poco complicada, pero bueno. Eres poderosa y eres potente y tienes una fuerza que flipas. Ella, sí, gracias. ¿Sabes? Que nos llevas a todos por delante. El pensar que la gente le gusta y que la gente quiere verme ahí en la gala es muy chulo. Yo le agradezco un montón. Es como que solamente se pueden decir gracias realmente.